El móvil que hace dos años te podías comprar con 700€, por ejemplo el recién salido del momento Galaxy S5 pues hoy en día te puedes comprar un móvil con las mismas prestaciones por 200€ o lo que es lo mismo, dentro de dos años te vas a poder comprar un móvil con las características del S7 por 200€ Hola androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy te traigo un vídeo que lleva bastantes días dándome vueltas por la cabeza y que me apetece compartir contigo que es sobre el progreso de los móviles Android en cada una de las diferentes gamas de precios y creo que se pueden sacar conclusiones bastante interesantes como por ejemplo la que os he dicho antes de la intro y que os voy a demostrar, aquí os dejo la tabla de especificaciones del S5 y en este lado os dejo la tabla de especificaciones de por ejemplo el Redmi 3 Pro por parte de Xiaomi que te puedes comprar sobre los 200€ y como estaréis viendo si vais comparando las especificaciones una a una están muy 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 parejas o incluso en algunas por ejemplo la batería que es brutal la del Redmi Note 3 Pro pues están en el mismo nivel tanto de hardware como de software, es decir en experiencia de usuario funcionan igual y es bastante heavy como tras dos años que es prácticamente nada bajan hacia casi la cuarta parte de precio esto tampoco es que sea algo extremadamente sorprendente, es decir esto pasa en todos los sectores donde se puede comprar algo por ejemplo si ahora Mercedes saca un coche de 50.000€ pues es simplemente cuestión de tiempo que las nuevas tecnologías implementadas lleguen a los coches más económicos que en el caso de los coches son bastantes bastantes años pero en el caso de los móviles son solamente dos años y ojo porque vamos un poco más allá, tras tres años te puedes comprar lo que hace tres años era un gama pro por 130€ aquí os dejo la tabla de especificaciones del S4 que salió justo hace tres años y aquí te dejo las especificaciones del Umitauch que es el que ahora mismo estoy analizando y dentro de poco te traeré la review aunque tengo que decir que este es un rango de precio ahora mismo que está muy 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 competido y cuando ahora he puesto dos ejemplos de móviles chinos no solo pasa con los chinos donde se ve más la diferencia sobre todo yo tras haberlos probado sino también otras marcas donde van más a la calidad precio como Motorola o BQ que están haciendo las cosas muy bien también se nota muchísimo este progreso y ahora vamos a ver lo que está ocurriendo hoy en día con las gamas altas, con las gamas más pros que es precisamente que no tienen puta idea de ejercer, por ejemplo vamos a ver los últimos gamas altas que han salido el único que en general toda la prensa está de acuerdo que es un buen móvil es el S7 que básicamente las mejoras respecto al S6 no son tantas pero es un móvil muy equilibrado pero es que los demás no saben qué hacer, es decir, tienen que destacar de alguna forma el G5 hace algo que lo que penaliza es la propia batería porque tiene que destacar de alguna forma esto hace un tiempo no lo hubiesen hecho básicamente porque al subir ya las cosas ya estaría bien ahora se espera un algo más y ahí la han cagado el HTC 10 tiene unos marcos brutales y a mí no me acaba de convencer, Sony con los precios de la Xperia X tela también según parece no saben qué hacer, hemos llegado a un tope, eso ha ocurrido pero el tope llegó hace más o menos dos años en las gamas altas y recordemos que van dos años con retraso, están llegando a las gamas más bajas hoy en día hice el análisis hace dos semanas de un móvil de 50 euros el Blackview A8 que tenía una pantalla de 5 pulgadas en resolución HD, es decir, las buenas pantallas de buena calidad tengo GPS y todo, ya han llegado a esos rangos de precio y evidentemente en las gamas más altas ya hace años que tienen pantallas brutales esto que os voy a decir ahora puede parecer una situación muy absurda pero va a ocurrir dentro de más o menos 5 años y es que los gamas Pro dentro de 5 años tendrán pantallas 16K y los móviles de 50 euros tendrán pantallas 4K y dices, ¿por qué necesitamos más? bueno, a ver, yo tampoco lo digo porque me parezca mal que vayan mejorando estas cosas siempre es de agradecer aunque aquí entrará, no sé por qué hacen esto, que pongan más baterías y evidentemente eso sería lo idílico si no lo hacen una de dos o porque no pueden o porque no quieren en cualquier caso es así como es, esperemos que en ese caso mejoren pero hemos llegado a un tope hoy en día por 150 euros si te cuelan un dispositivo que es plasticoso es que estás comprando mal hoy en día por 150 euros tienes una pantalla HD o Full HD que no hace falta más tienes diseños metálicos de cristal tienes diseños que tú lo ves visualmente y dices coño, esto tiene pinta de valer bastante pues no, es relativamente económico tienen rendimientos que pueden jugar a todos los juegos el único punto que falla aunque ahora recientemente está empezando a mejorar son las cámaras las cámaras de estos precios no suelen ser muy buenas aunque por ejemplo la del Redmi Note 3 Redmi Note 3 o el Pro que aún la mejora más o el Redmi 3 que en China vale 100 euros y aquí por las putas tiendas pues vale los 130 euros está sorprendentemente bien es decir, todo lo bueno ya ha llegado y aparte yo creo que en más o menos un año esto ya es cosecha propia y no tiene por qué pero en un año, un año y medio cualquier móvil que te vas a poder comprar ya sea de 700 o de 100 euros lo va a tener todo va a tener un, excepto la batería ahí siempre estamos pero va a tener un diseño de puta madre de lo que quieras va a tener una cámara muy buena va a tener un rendimiento que va a poder jugar desde el Clash Royale hasta el Asphalt 9 o el que haya en ese momento que básicamente va a tenerlo todo no le va a faltar nada va a tener sensor de huellas dactilar ocular si está en el momento con lo cual realmente es un punto bastante curioso porque ¿por qué gastar más? esto es lo típico y realmente esto es cuestión personal yo creo sinceramente que esto es lo que va a ocurrir y llegado a este punto será más lo que tendrá que empujar el carro va a ser más el software o me gustaría que lo fuese más que el hardware porque el hardware, vale hace 3 años, 4 años las pantallas se veían mal las cámaras no eran de todo buenas pero es que hoy en día ya cualquier móvil que te lo puedas comprar ya tiene esas cosas totalmente corregidas con lo cual estamos en este limbo bueno, dentro de poco llegaremos ahora mismo con 200€ tienes un móvil brutal y dentro de un año con 100€ seguramente o poco más vas a tener un móvil brutal así que androides déjame en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo este tema hacia dónde creéis que vamos qué cosas por software es muy fácil decir vale, pero es que el software está poco optimizado realmente he llegado a un punto donde los móviles van a tener 8 de RAM procesadores de 3 GHz 16 núcleos la optimización es importante pero básicamente con eso se va a poder mover todo y la cuestión es qué funcionalidades le faltan o qué cosas de diseños nos cuadran es muy difícil pensarlo es decir, si no ya lo hubiesen hecho o quizás no, no sé así que nada androides espero que os haya gustado el vídeo y como siempre no olviden darle un buen like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día hasta la próxima androides no 1 2 2 2